En el marco de la Copa Sudamericana, el Deportivo Cuenca enfrentará la próxima semana, el día martes, al Club Esportivo Luqueño de Paraguay. Los morlacos ya se encuentran en suelo guaraní. Con 20 jugadores de Deportivo Cuenca, viajó a Paraguay para su juego con el Deportivo Luqueño el próximo martes por la primera fase de la Copa Sudamericana. Los morlacos se sienten preparados para este reto copero. Todos los partidos son difíciles, por supuesto que en la Copa Internacional también, en la cancha de ellos, con el público, va a ser un lindo partido. Nosotros tendremos que hacer nuestras cosas bien para tratar de traer un buen resultado. Pese a que los colorados no han jugado partidos oficiales, llegan con buen ritmo futbolístico, por los juegos amistosos realizados en su pretemporada. Bueno, estamos con esa ilusión de poder pasar la serie. Es difícil. En todo un torneo internacional siempre los rivales son difíciles, pero bueno. Más que todo estamos enfocados en lo que el Deportivo Cuenca nosotros podamos hacer. Y estamos con esa mentalidad de poder pasar la ronda y allá más que todo hacer un buen partido. Este viernes Deportivo Cuenca cumplirá su primera práctica en suelo guaraní. Diego Flores, Más Deportes.